¿Qué es la Constitución del 49? ¿Qué es la Constitución del 40? 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 En ese momento había una interna del peronismo, cuando no, entre Corroal Lanclares, que para nosotros era el peronismo, y Celú García experimentaba lo que se llamaba el neoperonismo. Así que, digamos que, haber estado con el general de Zodía, para mí es... ¿Y saben qué? No tengo ni una sola foto de esos encuentros. En aquel momento, en vez de sacarnos fotos, lo que pretendíamos es que nadie nos fotografiara, ¿no? Porque había riesgos, claro. Pero bueno, hoy... Había riesgos si los teléfonos no sacaban fotos, que ahora es todo tan fácil y todo. En ese momento, yo doctor, que en ese momento parecería que la política pasa por las fotos en las redes. Claro, pero les cuento que, obviamente era muchísimo más joven que hoy, ¿no? Tenía 25 años. Me había comprado una de esas maquinitas de fotografía de los espías, las Minox. No sé si usted la vea o no la va a conocer. Eran como si fueran una ficha de dominó, más o menos del tamaño, para que tengan una idea. Y se abría y sacaba una foto y cerraba. Y teniendo esa máquina de fotos, ¿qué se me ocurrió? Pero no se me pasa ni por la imaginación. Tengo una foto dedicada por el general Perón, que me trajo otro compañero, ni siquiera me la dio a mí. Un compañero que... Asesinado por la dictadura cívico-militar, el doctor Mario Hernández. A mí me la trajo con una carta de general y una foto. O sea, que ellos sí son... Y después, bueno, las ambulancias que uno tuvo en la vida, algunas cosas, ambulancias de domicilio, ¿no? Y de país. Claro. Fueron quedando perdidas en algún lugar, ¿no? Adrián. Pero lo importante es la memoria, ¿no? Sí. Así es. Sin ninguna duda, doctor. Ahora, este programa se llama ¿Dónde está la justicia? Y en alguna medida tratamos de hacer divulgación jurídica, actualidad jurídica, noticias jurídicas. Eh, voy a llamar a un abogado para ello. Pero bueno, una cuestión que también podemos contarle un poco a la audiencia, que muchas veces tiene una fe ciega en el Poder Judicial y en las instituciones judiciales, es que, digamos, las leyes, las normas, la Constitución incluso, muchas veces, si no hay voluntad política de que se apliquen, quedan en letra muerta, ¿no? Porque es muy lindo el artículo 14 bis, pero, por ejemplo, dice que los trabajadores tienen participación en las ganancias de las empresas. Y si un trabajador va a fijarse a ver dónde le aparece el rubro de que tiene la participación en las ganancias de las empresas, en el recibo no le aparece ese. No aparece, no aparece. Pero en eso, digamos que, últimamente estoy haciendo un campeón en eso, porque cuando uno dice que los trabajadores tienen que tener derecho a participación en las ganancias de las empresas piensan que es un programa revolucionario y se olvidan que están en el 14 bis. Y además con algunos de los antecedentes históricos de nuestro país, donde hubo trabajadores que participaron no en las ganancias, sino en algo mayor que las ganancias que son en la venta, es lo que llamó el laudo gastronómico, que firmó el general Perón en 1945-1946, porque los trabajadores se quejaban de que el ingreso de ellos dependía de las propinas. Y por eso salió el laudo. Luego terminó con el conflicto en la división del convenio y se incorporó el derecho a participar en las ganancias de las empresas. Bueno, en los ingresos de las empresas, no en la ganancia, que es mucho mayor. Y eso suponía, digamos, tener información de lo que pasaba en el establecimiento. Yo fui muchos años a abogado de los gastronómicos y para evitar el fraude, los compañeros guardaban las adiciones o los tickets para mostrar cuál era la venta real, porque la habían currado. Dedicaban el laudo por una venta inferior a la que habían hecho. Y no es sobre las ganancias, pero, insisto, es sobre las ventas, que es mucho mayor que eso. O sea que, lamentablemente, después, con la dictadura de la Ciudad de Comunitar, y a mí el resto, en general, era el ministro de Trabajo, y sancionó lo que se llama la ley 22.310. Se llamaban leyes también en aquel momento, pero seguimos con rigor numérico histórico. Y después, nunca más se reclamó. Eso me cuesta entender, porque no solamente eso, sino hay como una veintena de leyes que se sancionaron durante la dictadura cívico-militaria y que no las recuperamos. Y lo digo como autopística, porque yo fui tres periodos diputado nacional. Entonces, de esos doce años, diez fui presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Y no por falta de propuestas, porque proyectos sí presentábamos, pero no lo conseguimos. Y es el día de hoy que todavía no se consiguió, y lamentablemente el de la dictadura de la Ciudad de Comunitaria, ¿no? Esto, hay que socializar esto para que sean muchas las voces que reclamen que sí se desaparraba, no valía, ¿no? Claro, pero al frente de esa comisión usted ha logrado algunas reivindicaciones, si bien no todas, que dieron al trabajador herramientas como el gobierno de Néstor y Cristina, dieron las paritarias, cosas que eso, digamos, en el periodo democrático no hubo. Y dígame si me equivoco, salvo en este periodo de doce años de la década ganada, no había paritarias del modo, creo que se firmaron, si no me equivoco, 1500 paritarias, que no son solamente reajustes salariales, sino convenios colectivos de trabajo, ¿no? No, convenios, claro. Lo que pasa es que la decisión paritaria, la experiencia mía, ¿no?, es que como todo tiene un costo en la definición del convenio, se desplazan algunas otras conquistas para derivar esos recursos que pone el empleador en el convenio colectivo al salario, con lo que se desplazan las condiciones generales de trabajo. Si ustedes analizan los convenios colectivos, son muy pocos los que incorporan condiciones y modificaciones en las condiciones generales del trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se puede arrancar al empleador va directamente al salario, por la necesidad alimentaria, obviamente, ¿no? Pero bueno, igual estoy muy satisfecho, más allá de un poquito, porque tengo computado que, de los proyectos colectivos, que fueron muchísimos, también, digamos que son más de 920, una cosa así, pero algunos fueron reiterados, póngale la mitad, habré visitado 300, pico, 350, 400, proyectos originarios, pero un 10% se sancionará. Yo tengo proyectos míos que se sancionará, pero ellos son más de 40, 44, 43, 44, algo así. O sea que, más allá de la autocrítica, también estoy satisfecho, ¿no? De que no fue gratis mi paso por la Cámara de Diputados, para los que son expositores, ¿no? Obviamente. Sí, por mi parte era la última pregunta que le hago, y en relación para... A él, doctor, ¿eh? La de él, yo tengo una. Sí, sé que... Bueno, la penúltima, ¿eh? La penúltima. No, con respecto a este acuerdo, digamos, que ya tiene rango de ley. El fondo. Exacto. Y las implicancias en lo que es, sé que no es abogado previsionalista, pero sí abogado laboralista, con respecto a esto de extender la edad jubilatoria, y a su vez, ¿qué opina de si el fondo, en verdad, va a exigir un ajuste, ¿no? De acuerdo a la historia de los convenios firmados por la Argentina y el FMI. Sí, dejamos la respuesta para el final, y sobre el hecho de extender la edad, estoy absolutamente en contra. Con mucho respeto a la propuesta, yo manifiesto mi opinión, pero siempre siento la respuesta para el respeto. A mí me parece que lo contraindicado en cuanto a acción al derecho al empleo de los trabajadores, cuanto más tiempo esté ocupado un trabajador, taliamente hablando, está impidiendo que un desocupado o una desocupada acceda a un lugar de trabajo. Y además, esto de la voluntariedad es una, digamos, es ilusorio. Un trabajador no tiene ejercicio libre de su voluntad por el estado de necesidad en tener un ingreso. Entonces, si uno piensa que el jubilado tiene aproximadamente el 60% de lo que percibía cuando está en la actividad, obviamente, nuestros trabajadores y trabajadoras, por el estado de necesidad, quieren seguir trabajando. Ahí está el rol del Estado. El rol del Estado es poner un broche final y garantizar el aumento del poder adquisitivo. Pero no, digamos, que lo mantengan porque trabajan hasta que ya no va más. Y además, hay otras cosas. Yo soy que reformista en materia laboral, pero reformista en sentido positivo. Yo quiero mejorar las condiciones de trabajo. Tengo una ley de jornada de trabajo que tiene casi 100 años, 11.544. A veces tengo una jornada de 8 diarias y 48 semanales. Y hay algún abogado que escuché en algún medio que es insólito que había llevado a una jornada de 50 horas semanales. Es una locura. En vez de... Cuando uno reduce... La legislación laboral ni crea ni escribe empleo. Es decir, Bill Clinton, para mostrar mi pluralidad ideológica, le diría, es la economía estúpido. Yo, tanto de ser un hombre que siempre viene educado, le digo, es la economía a punto. Pero el derecho global ni crea ni escribe empleo. Ni es tuyo. Lo que así puede hacer es, regulando la jornada de trabajo, distribuir con más equidad y más razonabilidad el empleo que existe. Y también le digo, por aquello de Pugliese, cuando hablé con el corazón, que me contestaron con el bolsillo, que a los empresarios le digo que de reducir la jornada de trabajo que está aprobado científicamente, que produce los efectos. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Entonces no tienen el pernicio bajar la jornada. Esa es una tarea para el hogar, diría yo, ¿no? Coloquialmente. Y el fondo, bueno, ¿se acuerdan cuando los chicos peleaban, discutían, se portaban mal? Las madres decían, no, pero en el fondo son buenos. Bueno, acá en este caso en el fondo no son buenos. Yo, con mucho respeto a la negociación que se hizo con el fondo ahora, tengo mis serias observaciones. Por supuesto que en la tribuna es fácil, ¿no?, criticar al que está jugando en el campo de fútbol. Pero bueno, tengo observaciones. Yo creo que la negociación tendría que ser más dura. Había que haber defendido los plazos de devolución del dinero. No aceptar una sobretasa de interés. En fin, hay algunas cosas que yo, la verdad, incluso en alguna manera se consagra una especie de impunidad para esta connivencia fraudulenta entre el FMI y Macri en el endeudamiento de 48.000 millones de dólares que hizo en las agonías del gobierno de Macri. Es decir, eso también, habría que establecer la culpa concurrente que hay entre el fondo, porque lo hizo políticamente para propiciar la candidatura y la nueva reelección de Macri. Esa fue la intención política del fondo. Ahora que se haga cargo. No, nos tenemos acercados todos nosotros. En fin, yo digo lo que pienso, ¿no?, con tu COVID, insisto, con todo respeto. Y además cuando hablamos... Por favor, en este programa se dice lo que se piensa y, bueno, podemos coincidir en algunas cuestiones que usted está planteando. Yo para... Me parece que este es el cierre. Hola, hola. Pero como queremos hacerle el homenaje, que todo lo que usted habló tiene que ver con la Constitución del 49 en alguna medida se vincula, para cerrar este homenaje a la Constitución del 49, quería que usted nos... Se va la voz, ¿eh? Para cerrar el homenaje que le queremos dar en el programa a la Constitución del 49, quizás, lo invito a que dé una frase o que señale algún articulado que sea de su preferencia y que no sea tan utópico para lo que viene. Y yo humanizaría la cosa, diría, un gran homenaje a Arturo Sampaio, que fue realmente tal vez quien más influencia tuvo en la Constitución del 49, en la elaboración de la Constitución del 49. Me parece que humanizar la discusión política me parece bien, porque, en definitiva, por eso cuando hablamos de la justicia, digo, ojo, la justicia es un valor, hablemos del poder judicial que está entregado por hombres y mujeres, ¿no? Y lo digo con mucho cuidado, porque mi mujer es camarita en la justicia del trabajo, así que me cuido mucho de poder volver a casa, que hago un reportaje de estos. Tenemos buenos jueces, buenas jueces, por supuesto que algunos no tanto, pero, digamos, Arturo Sampaio me dice un homenaje, porque es una figura olvidada, es una figura olvidada, nada menos que el autor intelectual de la Reforma Constitucional de 1949. Así que, vaya mi reconocimiento, ¿no? Bueno, doctor, brillante la exposición, la verdad que siempre que hablamos con usted quedamos con mucha riqueza, así que, ¿lo despedimos? No, no, un momentito, un momentito. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Sí, 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 doctor, no lo despedimos, los saludamos. No, 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 ahorita, no se pide. Digamos hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.